¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo es el drop-up del mes de octubre. Y si me notáis algo raro en la voz es que he estado malita y me estoy recuperando. Entonces pues voy poco a poco, así que tengo la voz un poco rara. Dicho esto, vamos a empezar. Voy a empezar con la misericordia del cuervo de Margaret Owen, que es la primera parte de una biología. Y ha sido una primera parte que me ha gustado bastante. Trata sobre los cuervos que, bueno, vamos a ponerlo así. Estamos en un mundo en el cual está dividido por castas. Y la casta de los cuervos es la última como tal. O sea, no tiene ningún don, por ejemplo, porque todas las castas es como que tienen un don. Pero bueno, los cuervos consiguen la magia, o sea, el don de cada casta a través de los dientes de uno de ellos. Ya que hay una peste y las víctimas de esta peste se les llama como pecadores. Entonces ellos lo que hacen es tener misericordia con las víctimas, matarlos y, bueno, llevarse sus cuerpos, quemarlos y demás. Y el pago por hacer esto son los dientes. Entonces, bueno, pues así se van ganando un poco la vida. Lo que pasa es que también son perseguidos y demás. Entonces nos encontramos con nuestra protagonista que se llama Fie, que va a ser como la nueva jefa de los cuervos. Pero, claro, todo empieza como tal, empieza muy al principio. O sea, que no os voy a contar nada que no sepáis ya desde un principio. Y, bueno, pues en una quema tienen que recoger dos cuerpos. Pero luego descubre que esos muertos no están tan muertos que el que se hace pasar por muerto ha hecho un trato con el jefe de la bandada. Y, pues, están vivos. O sea, realmente están vivos. Uno de ellos es un príncipe y el otro es un guardaespaldas. Entonces es como que hacen un pacto con ellos que les tienen que ayudar porque les quiere muertos la reina. Y, bueno, pues ahí es como todo empieza. Pero tiene muchísimo más. Y es un libro que ya ahora os voy a dar mi opinión, ¿vale? Desde el primer momento me costó pillarlo todo un montón. Y cuesta un poco adaptarte a la pluma de la autora porque es bastante peculiar. Pero a medida que me fui acostumbrando y a medida que fui cogiendo el puntillo a la historia y a la trama, me fui enganchando muchísimo. Y disfrutamos mucho más de la historia. Sobre todo con Fie porque Fie es una protagonista genial. Y luego, bueno, también está el guardaespaldas y el príncipe. Que me gustaron bastante pero sí que es verdad que yo me quedo con el guardaespaldas. Porque con el príncipe no le llegué yo a pillar del todo. Y tengo muchísimas ganas de saber qué va a ocurrir en la segunda parte porque sí que es verdad que se queda como un poco cerrado. Pero obviamente da para la continuación de la segunda parte. Entonces tengo ganas de leer la segunda parte porque sí que es verdad que a mí, al principio, luego remontó y me gustó bastante. Así que le he puesto un 4 de 5 estrellas. Como podéis ver, mira, podéis ver cómo mejoró todo porque en el principio no hay muchos post-its y luego ya sí que hay bastantes. O sea, para que os hagáis la idea de lo que me gustó luego al final. Es una historia cargada de romance porque hay un romance ahí especial. Luego también hay bastante acción, tensión porque en algunos momentos la verdad que lo he pasado un poco mal. Y también hay magia, obviamente. Así que bueno, creo que si os gustan estas cositas pues os puede gustar el libro. No sé si la veréis a Luki, pero está ahí atrás. ¡Mirad a Luki! ¡Qué guqui, por favor! Se ha puesto ahí. Y voy a continuar con la caza del príncipe Drácula de Carrie Maniscalco. Porque bueno, esta es la segunda parte de la saga esta de libros del primero que es a la caza de ella que es el destripador. Y bueno, no sé si os acordaréis de mi opinión, vamos, de la opinión que tenía del primero pero no fue del todo todo lo que esperaba. Entonces esta segunda parte dije, bueno, vamos a darle una oportunidad porque la gente la verdad que lo ponía bastante mejor que el primero. Así que tengo que deciros que el segundo me ha gustado mucho más que el primero. No os quiero hacer spoiler como tal, tampoco hago spoiler si os cuento un poco de qué va. Pero bueno, más o menos lo sabéis, ¿no? Es a la caza del príncipe Drácula. Este libro va a tratar sobre eso, sobre Drácula. A mí me ha gustado mucho porque ha tenido, no sé, momentos más de acción, de agilidad de la historia y pasaban más cosas. Y que a mí me interesaban más porque en el primer libro se centra más en los cadáveres, en todo el estudio que hace la protagonista, ¿no? Porque para eso se dedica a ser forense y el otro protagonista igual. Pero este no. Este me ha gustado más, sí que es verdad que hay algunos detalles pero no se centra solo en eso. Y me ha gustado más, ya os digo, el romance también y todo lo que ocurre y luego al final la verdad que me sorprendió. No me lo esperaba, así que eso ha sido algo que me ha gustado también mucho y bueno, pues eso, que creo que le puse un 4 de 5, si mal no recuerdo. Lo dejo por aquí. Y bueno, estoy deseando que salga el tercero porque espero que me guste también igual o más que este segundo. Y ahora voy con mi peor lectura del año, siento tener que decir esto pero Marfil de Mercedes Ron no me ha gustado nada. Yo creo que ya este género no es del todo para mí, o sea, lo que es el género romántico, new adult o este tema ya no es tanto para mí, o sea, prefiero leer algo más adulto como tal. Sí que es verdad que hay veces que leo románticas y juveniles y me gustan los libros de fantasía pero este tipo de historias ya no me mola tanto. Por eso ya he decidido dejar de leer este tipo de libros. Lo intenté con Marfil porque lo ponían muy bien y dije, bueno, pues voy a leerlo porque tengo ganas de leer algo de esto y pues bueno, introduje la historia. El libro trata sobre Marfil, que es nuestro protagonista que ha despertado en el hospital y resulta que ha sido secuestrada, ¿no? Pero ya no se acuerda de mucho, hay algunos detalles pero no se llega a acordar de todo. Su padre parece ser que tiene mucho dinero y tal, yo creo que lo han hecho pues a, yo qué sé, para causarle daño a él. Y bueno, pues le ponen un guardaespaldas y bueno, pues la historia va a tratar sobre Marfil y el guardaespaldas, de la atracción que tiene y demás. Pero también, bueno, trata también sobre el tema de secuestro pero creo que el libro empezó bastante bien porque me enganchó bastante pero perdí el hilo porque sentí como que se centraba todo, todo en el guardaespaldas y en ella y en la atracción que tenía. Y sí que había muchos momentos que no me gustaron. Yo quería que se llevara más el tema a lo de secuestro porque sí que es verdad que se dan pinceladas pero bueno, hasta el final. Obviamente pasan ciertas cosas que, bueno, el final estuvo mejor que el principio, ¿vale? Bueno, que el intermedio porque el principio sí que es verdad que estuvo bien. Entonces es un libro que es que no sé, no he llegado a disfrutar que esta es mi opinión, ¿vale? Porque sí que a mucha gente le ha encantado y como os he dicho al principio creo que tengo que decir adiós a este género porque no llego a cuajar ahora mismo con él. Antes sí que cuajaba pero ahora parece ser que no, así que bueno, si no es mi momento ya con este género pues que se le va a hacer. Pero oye, puede que lo leáis a vosotras y vosotros y os guste, no tiene nada que ver. Y seguimos con otro libro y esta vez os hablo de Dominio Opresión de True Souls que es el libro de Nerea y Oiane que me lo enviaron hace ya unos meses. Que me enviaron el libro junto con una caja, con Merchant del libro, bueno, una pasada. Tuve la oportunidad de leerlo así que lo empecé pues justo cuando me lo enviaron pero bueno, es un libro que he querido oír poco a poco. Más que nada porque hay bastante información y porque es la primera parte de una tetralogía. Es un libro autopublicado por las autoras pero lo tenéis en Amazon y lo tenéis disponible. La historia nos cuenta que hace 400 años pues el mundo como tal se destruyó. Entonces la magia emergió y de ahí surgieron pues unas cuantas regiones. Que cada región es como que tiene un poder. De ahí la magia que resurgió y demás. Están los psíquicos, están los que se pueden teletransportar, bueno también están los envenenadores. Para que os hagáis la idea de los poderes que tiene esta gente, vaya. Y bueno, desde un principio nos cuentan que hubo como una gran batalla por ambición o por conseguir más poder. Y causó una maldición que fue el dominio de la mujer. Y aquí había un rey poderoso que dijo que los hombres tenían que mandar por, vamos, mandar en todo. Y la mujer tendría que ser la de menos estatus y que simplemente la mujer tendría que tener hijos y poca cosa más. Estamos en un mundo en el cual pues algunas de las regiones están pues bastante mal, están destruidos. O simplemente se han extinguido todas las personas que vivían en esa región. Y mola mucho ese tipo de historia, ¿no? Porque eso me llamó muchísimo la atención. Entonces la historia comienza cuando dos chicas son secuestradas por un grupo de hombres. Que lo que quieren hacer es cogerlas y tener sexo con ellas. O sea, para dejarlas embarazadas. Es un poco fuerte todo esto, pero bueno. Lo que pasa es que en este grupo de hombres no todos son tan malos. Y no todos son con ese tipo de pensamiento de dominar a la mujer y tal. Sino que son buenos. Entonces quieren ayudar a estas chicas. Pero luego todo es como que se va complicando un poco. Y aparece como una profecía que tiene que ver con varios personajes que luego se van cruzando. Porque este libro está dividido por cada personaje, ¿vale? Hay veces que aparece la protagonista, luego la otra. Y luego uno de los chicos que son de los buenos y el otro grupo igual. Entonces se va como cuajando todo, ¿no? Y bueno, no os voy a decir más porque está súper interesante y pasan muchísimas cosas súper guays. Pero no os puedo decir mucho. Y aunque al principio es muy raro todo y obviamente sé que a nadie le gusta leer que la mujer simplemente sirva para esto. Y tener a la mujer dominada y hay bastantes escenas en las cuales el hombre, varios hombres no se portan muy bien con las protagonistas. Luego vas comprobando pues que hay ciertas cosas que obviamente las autoras van defendiendo. Obviamente quieren poner esta situación para darte a entender ciertas cosas. Lo que sí que es verdad que no me llegó a gustar del todo fue que había bastante información. Pero en realidad en el combo de todo me ha gustado mucho. Y le he puesto un 4,5 de 5. O sea, es que lo he disfrutado un montón y estoy deseando. Por favor que salga la segunda parte ya de ya que dentro de poquito yo creo que saldrá. Porque el final te deja muerta. Muertísimo. O sea, muerta, muerta, muerta. Luego la pluma de las autoras y demás. O sea, creo que ha sido lo mejor. Y la estrella como tal de cómo se ha ido formando y dándole forma. Eso es lo que me ha gustado mucho. Porque luego dices, ¿por qué ha pasado esto? Pero es que luego al final en otro capítulo te cuentan el por qué y dices, ah, tal. Y vas cuadrando todo. Esos detalles que no te daban explicaciones y luego al final sí. Y es que es genial. Así que yo os lo recomiendo mucho porque mola un montón. Y creo que por enero o así sabremos más de la segunda parte. Pero bueno, ya os iré contando, ¿vale? Y bueno, ya os hablo del último libro que me leí en octubre. Que fue Nací princesa de Regina Román. Que tengo que deciros que el título no tiene nada que ver con lo que nos cuenta en el libro, ¿vale? Pero eso os lo dejo ahí, ¿vale? El libro trata sobre una chica que se llama Marta. Que es como muy borde, muy cortante, muy rancia, muy amargada. Pero no sabemos el por qué es así. Pero bueno, vamos a ir sabiendo un poco por qué ella es así. Ya que mezcla capítulos del pasado y del presente. Así de esta manera podremos ir conociéndola un poquitito más. Y luego por otro lado está Luca. Que Luca fue como esa persona especial para Marta. Ella como que se enamoró por completo de él. Y él de un día a otro pues desapareció. Entonces para ella pues los hombres es como que no he encontrado a ninguno que le guste tanto como Luca. Pero de repente pues un día aparece Luca otra vez en su vida. Y bueno, pues veremos un poco la relación entre ambos. Además ella tiene una enfermedad que es bastante rara. Y bueno, hay partes en las cuales... Tengo que decir que hay partes en las que había muchas cosas un poco surrealistas que ocurren en la historia. Pero tengo que añadir que yo disfruté del libro porque me hizo a veces reír con todo lo que estaba ocurriendo. Y disfrutarlo porque en sí es una lectura entretenida. O sea, yo no saco más de este libro. Hubo muchas cosas que no me gustaron en referente a infidelidades. Y también, o sea, nos ponen como a Luca que no puede tomar ciertas decisiones por algo que le ocurrió. Y a mí esa excusa, luego cuando explica todo esto, no me convenció. O sea, no me gustó. Pero bueno, es un libro, ya os digo, que es ágil de leer. O sea, se lee en nada, engancha, porque bueno, tiene salseíto. Pero ocurren cosas bastante surrealistas y que te voy a decir... Me lo creo pues porque me lo están contando. Pero bueno, y ya está. O sea, yo le puse un 3,75 porque yo cojo el lado positivo. O sea, me hizo reír. O sea, lo disfruté mucho. Y me gustó el día de cabo. Pues bueno, todo. La protagonista, la verdad, que me callo bien. Pero hay cosas que sí que es verdad que hay veces que... Madre mía. Y nada más. Que esos son los libros que leí en octubre. Espero que os haya gustado el wrap-up. Si habéis leído algún libro de los que he leído yo, pues oye, me decís en comentarios que os ha parecido. Tenéis que decirme en comentarios vuestra mejor lectura de octubre. O sea, tenéis que hacer memoria y decir, pues a ver qué libros he leído en octubre. Y decirme qué libro es vuestro favorito de ese mes. Favoritos, favoritos, yo me quedo con estos dos. Luego estaría el del Príncipe Drácula. O sea, la caza del Príncipe Drácula. Y luego ya, pues Nací Princesa y Marfil. En ese puesto estamos, ¿vale? Y nada, espero grabaros pronto el wrap-up de noviembre. Porque en noviembre he leído seis libros. Así que también he leído parecido a este mes. Y como siempre os voy a dejar todas las redes sociales en la cajita de información. Por si le queréis echar un vistazo y seguirme. Y poca cosa más. Que nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Adiós. 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 Adiós.